Música Hey que tal amigos, ya venimos para, estamos en el aeropuerto Nos vamos a ir a Live Up Monterrey Entonces este, ahorita ya, son como las 4 de la mañana Tengo la cara así como de imbécil Bueno, siempre, entonces este, pues nada, este, comienza el desvergue Música Bueno, no sé por qué me vine aquí Música 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 ¿Qué tal amigos? Ya llegamos aquí a Live Out Por allá se ve la entrada Música 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 Música